¡Hey, que rock! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal. No los veo desde hace un buen rato, me desaparecí, pero como que no tenía mucha inspiración de subir de YouTube. No sé, la verdad, no sé qué decirles por qué. Pero bueno, estoy de vuelta y además me pasó una calavera. Me dio COVID otra perra vez, gracias. No me dio fuerte esta vez, nada más fue como... De hecho, realmente me di cuenta porque mi papá estaba contagiado y yo un día empecé, ya saben, con la carraspera que de por sí siempre me da, siempre me da el... Y ya se fue. Y estaba un día como con la cosquillita y dije, ¡híjole! Y ya, la verdad, también me sirvió porque me la pasé jugando Sims que ustedes no están para saberlo ni yo para contarles, pero mi Sim se descompuso como un año completo porque ya saben que bajó un chorro como de contenido personalizado y algo estaba haciendo conflicto que mi juego no funcionaba, pero solo funcionaba si borraba todo y no quería borrar todo porque si no Cordelia iba a quedar como... ¿Sabes? Toda fea. Entonces, pues nada, me daba hueva que tenía que... Iba a tener que estar checando como por pedacitos qué era lo que estaba causando conflicto porque sabía que me iba a tomar mucho tiempo. Entonces, cuando me agarré esos días de descanso dije, bueno, lo voy a checar ahorita y bueno, ya Cordelia regresó a vivir a los Sims. Que por cierto, sé que me piden mucho otro video de Second Life o de Sims. Lo más seguro es que lo haga de Second Life. Para saber qué ha sido de la vida de Cordelia. Que les adelanto que Chavas perdió su departamento, pero ahora tiene un más perro, así que no hay pedo. Y nada, el día de hoy les voy a hacer un unboxing. Y bueno, digo unboxing muy a la ligera porque no las voy a sacar de su caja. De las nuevas Barbies de la colección de Mark Ryden. Y amigas, si les digo que esta colección fue un calvario, fue un calvario especialmente conseguirla. Oigan, solo para darles contexto, Mark Ryden es un pintor estadounidense que es considerado el padre del surrealismo pop. El surrealismo es como esta corriente del arte que hacía también Dalí, que es como esta onda que está inspirada mucho en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. Pero esta es una versión como más moderna. Y me gusta mucho el trabajo de Mark Ryden porque él toma mucha inspiración de juguetes, también de los libros como antiguos de medicina, de biología. Y se ve que él es coleccionista también, podemos verlo de repente con su colección. Se ve que es coleccionista de juguetes vintage. Y me gusta esta onda de que es nostálgico, pero a la vez muy, muy creepy. Les recomiendo que chequen mucho su trabajo porque sí está muy interesante. Y cuando escuché que anunciaron que iba a hacer la colaboración con Barbie, dije, necesito, o sea, siento que esas Barbies van a estar padres. Y no inventé, cuando las anunciaron me quedé así de, están espectaculares. Y la verdad me empecé a ondear, o sea, como que me gustaron tanto que no quería seguir investigando de que me gustaran mucho porque dije, no manches, si me acaban gustando mucho y luego no las puedo comprar, me voy a súper agüitar. Yo trataba de no ver fotos de ellas, trataba de no buscar información de ellas porque dije, no, no quiero que me sigan gustando más porque si no las logro conseguir, me voy a estresar mucho. Y no ayudó que pasó algo rarísimo que, pues, nunca me había pasado con ninguna colección de Barbie. Que un chorro de amigos y amigas y amigues y amigues que no, que ni siquiera coleccionan Barbie, que ni siquiera les interesa Barbie, me empezaron a escribir como de, me encantaron estas Barbies, ¿cómo las puedo conseguir? O sea, me empecé a dar cuenta que incluso gente que no coleccionaba, como que empezó a estar muy a la expectativa de la colección. Entonces, sí se empezó a haber como mucho ruido alrededor de este lanzamiento y eso me causaba más estrés porque decía, híjole, o sea, es que cuando las lancen, o sea, o van a estar impagables o van a ser imposibles de conseguir. Y saben qué? Le atiné a las dos cosas. La verdad es que esta colección... Sí se pasaron. Mattel, ¿no las dejaste ir? Cañón. O sea, estaban carísimas. Pero primero sacaron como en el website, que es Mattel Creations, que esta es una página de internet que sacó Mattel. Y si le estoy muy honesto, la verdad es que con todo el respeto que mi comadre Barbie me merece y que toda la gente de Mattel me merece, que siempre se portan muy bien conmigo, sí quiero levantar una denuncia pública con esta página de internet. Porque, digo, para ser la web oficial de Barbie, sí está muy bonita y todo, pero manas, o sea, creo que los lanzamientos ahí, y por lo que he escuchado de varios coleccionistas, siempre acaban siendo un caos. Entonces, yo si fuera el equipo de Mattel Estados Unidos, si alguien en Mattel Estados Unidos está viendo este video, no lo echen en saco roto. La página Mattel Creations is not it. O sea, no, necesita a un servidor más grande, o no sé. Pero bueno, el punto es que anunciaron como toda la colección que consistía en tres Barbies, que cuando les digo que salieron, estaban carísimas, se pasaron de lanza. O sea, la primera, que es la vejita, que les voy a dejar por aquí, que era como la más económica, salía en 150 dólares. La segunda, que era como la de gama media, que estaba espectacular, que siento que es la que más representaba el concepto de Mark Ryden, salía en 350 dólares. Y la tercera, que era un gift set como mucho más onda surrealista, tenía, estaba en un precio de 500 dólares. O sea, las tres estaban bastante, bastante, bastante por encima, incluso de Integrity Toys. O sea, creo que este es el lanzamiento de Barbie, yo creo que más caro que he visto. No sé cómo me siento al respecto, no sé decirles si siento que estuvo bien o que estuvo mal. Porque sí siento que, y tal vez esto es un poco culpa mía y de toda la gente que hacemos contenido de creación de muñecas. Siento que también ya se está haciendo mucha especulación alrededor del coleccionismo de muñecas. Y ya hay muñecas que están, o sea, sé que hay unas que se vuelven muy caras cuando ya pasa el tiempo, pero ya siento que cada vez llegan al mercado más y más caras. Y eso, pues se me hace chafa, la verdad, pero bueno. Sin embargo, tampoco quiero decir que es algo necesariamente malo porque ya ahorita les enseñaré. La verdad es que la calidad que viene en estas muñecas y los detalles que tienen, pues un poco sí justifican el precio. O sea, sí son, yo creo que de las muñecas mejor hechas y más bonitas que tengo el placer de tener en mi colección. Entonces, este, nada. Les digo que salió la colección y salieron varias piezas. No tengo ahorita como presente exactamente todo, pero salieron las muñecas. Según yo salieron unos pósters autografiados, salieron unas postales. Salió una bolsa, como una mini bolsa que se vendió en literal segundos. Y nada. Y salió un brochecito que también compré, pero no me ha llegado. Un beso a la aduana de la Ciudad de México que siempre me la aplican. Pero bueno, gracias. Ahí sigue atorada. Y nada, pues ya que salió el lanzamiento, fue un caos. O sea, fue uno de los lanzamientos más estresantes que me ha tocado vivir. O sea, les digo, cuando ya anunciaron la colección y ya salieron los precios, pues ya, mira, me empecé a hacer una idea de más o menos qué quería comprar. Yo al final decidí comprar nada más dos muñecas, porque la tercera, la que costaba 500 dólares, ya era... Se salía demasiado de mi presupuesto. Y además que sentí que para el precio no lo valía personalmente. O sea, 500 dólares por un gift set que me parecía bastante vacío. Sí se me hizo como... Creo que es mejor inversión tanto la abeja, que es la que está en mejor precio, y la rosa, que es la que mejor representa a Mark Ryden. Y decidí que lo que iba a comprar iban a ser esas dos muñecas y el broche, que de hecho está inspirado en la abejita. Entonces, pues, dije, ya, este, es lo que voy a hacer. Y pusieron, no me acuerdo qué día exactamente salieron, pero pon tú que iban a salir un día de que a las 9 de la mañana de hora del este, o sea, a las 11 de la mañana de la Ciudad de México, y ahí me tienen a mí desde las 10 y media de la mañana, así yo pegado a mi computadora. Porque algo que tiene este sitio Mattel Creations, y es con lo que no estoy de acuerdo, es que ahora están haciendo esta cosa como de que sacan lanzamientos, y todo se agota muy rápido, o sea, no sé cuántas piezas saquen, o qué onda, o no sé por qué deberían sacar, yo siento que deberían sacar más, no sé si lo hagan a propósito. Entonces, pues, nada, y estoy desde las 10 y media, y cuando estaba siguiendo la pantalla, y de repente de qué, 5, 4, 3, 2, inmediatamente en el segundo, 0, o sea, no pasó ni un segundo ya, sold out, todas vendidas, y yo. O sea, no pasó ni un cuarto de segundo. Entonces, pues, la verdad, muchísima gente se enojó, yo me metí a ver a las redes de Mattel Creations, y todos los comentarios de que se pasan, esto es un fraude, nadie pudimos comprar nada. Y es que empezó a haber un drama, porque unos días antes hubo un lanzamiento de, como de esta misma colección, una semana antes, la lanzaron en una pop-up store en Los Ángeles, que la verdad estuvo muy padre. Se ve que estuvo muy padre, yo no fui, me hubiera encantado, pero estuvo Mark Ryden en persona, tenían como los prototipos, tenían, están muy padres, les recomiendo que vean los videos de ese lanzamiento, porque tenían como los prototipos de cómo fueron haciendo la muñeca. No sé, como que estaba muy padre. Entonces, este, sí me hubiera encantado ver, se ve que fue una experiencia, pero eso resultó en que, pues, todos pensábamos, como también las muñecas estuvieron a la venta en exclusiva, en esa pop-up store, una semana antes, pues, sí, mucha gente empezamos a pensar como de, güey, literalmente, la vendieron toda antes de que saliera, y pues, qué poca madre, ¿no? Pero no, afortunadamente no fue lo que pasó, al parecer hubo un error en la, pues, en el sistema, y como al, y estuve, y es lo que ellos comunicaron en su página, entonces, ahí me tienen así pegado a la computadora, tratando de ver a qué hora se resolvía, y por ahí de las once y media, o sea, media hora después del lanzamiento, como que ya me dejó poner los tres artículos, que quería mi canasta, y pagarlos en ese momento, afortunadamente no tuve ningún problema, sin embargo, todo se agotó, en cuestión de minutos, la única cosa que estuvo como más tiempo, fue la abejita, que duró, yo creo que me imagino como una hora, hora y media más, como que todavía había algunas piezas, de hecho, tuve chance de volver, regresar y comprar una para mi amigo, para mi amigo de Living Plastic, que le mando un beso, pero, sí, la verdad es que toda la experiencia de compra fue, horrible, y luego, cuando llegaron a México, que aparte me llegaron en partes, les digo que no me ha llegado el broche, tuve que pagar la aduana, carísimo también, entonces, pues nada, pero miren, considerando que fue mi propio, mi mismo regalo de mi para mi, de Navidad y de cumpleaños, y que ya están aquí conmigo, ya podemos dejar todo este estrés atrás, por favor, y ahora sí se las puedo enseñar, y nada, ya las tengo aquí atrás, no sé si alcanzan a ver, un poquito, de hecho ya están abiertas las cajas, sin embargo, les quiero enseñar como la tapa también, quise abrirlas fuera de cámara, porque, pues es un poquito complicado, porque están realmente muy grandes, entonces vamos a empezar por la abejita, que creo que esta va a ser la que todavía podrían conseguir, tal vez más fácil, en eBay, y de hecho las dos las pueden conseguir, pero si ya los precios se han disparado muchísimo, entonces, este, pues nada, pero bueno, esta es la caja de la abeja, más o menos venía así, bueno, esta es la tapa ahora, pero vean por dentro, como tiene así como un print de flores, esto ahorita se los voy a enseñar a detalle, y tiene literalmente una abeja, y aquí dice Barbie, Mark Ryden, vean esto, es bastante grande, y bueno, tenemos la otra caja, que tiene, es un poco más grande aún, es más o menos de este tamaño, en comparación con mi cabeza, la voy a tratar de poner así, vean mi mano, o sea, que medirá como unos 40 centímetros, por 40, 45 por 45, no sé, no sé exactamente, pero si está bastante grande, vean, y ya, y por dentro tiene todo este print, como que igual, ahorita les voy a enseñar como, no sé, como de estrellas, cerezas, está muy chistoso, y bueno, y aquí enfrente tiene este borreguito, que también es muy del trabajo de Mark Ryden, que también ahorita se los voy a enseñar, todos saben que les voy a hacer los close ups así, que hoy no traigo las uñas pintadas, así que, ni modo, se van a ver todas horrendas, y, y siempre me bufan de mis uñas, cuando las traigo pintadas, ay, es que están sucias, no están sucias, mis uñas son así, pero bueno, igual ahorita las van a ver, así que no me bufan, de verdad, es que esta muñeca, si es espectacular, además que, me encanta que sea blanco y negro, porque justo, hoy también les voy a grabar un unboxing, de una Pobby Parker blanco y negro, pero esa lo voy a subir después, yo creo que en unos días, para que también lo vean, y pues nada, a mí me encantan las muñecas, que juegan con esta onda monocromática, entonces bueno, aquí tenemos a la abejita, y se las voy a enseñar también, en close up, y en la parte de atrás, tiene un poquito de, tiene un retrato de Mark Ryden, que no es una foto, parece una foto, pero es como un autorretrato, como en su estilo, y bueno, aquí tiene como un textito, también abajo, que les voy a hacer close up, para que si lo quieren leer, para no estárselos así leyendo, pero si lo quieren leer, se los voy a dejar también, para que le hagan pausa, y aquí tenemos a la chica, que me encanta, porque es como todo un cuadro, también eso me ayudó, a justificar un poquito el precio, si yo creo que definitivamente, no es que me sobra el dinero, por supuesto, pero también como que me animé, a hacer el gasto, les digo, no solo porque fuera mi cumpleaños, y mi regalo de navidad, sino también porque, pues mi forma como de, de pensar alrededor de esto, es que pues también son piezas de arte, o sea literalmente de un artista, entonces pues, veo, quedó como así, me encanta, es como un cuadro, estaría padre, me gustaría poderlas montar en la pared, así como con un marco, y que nada más alcanzaras a verlas, como si fuera una pintura, ah pero no tengo el espacio, bueno aquí tenemos la caja, que como usted puede ver señora bonita, nada más dice Barbie, y Raiden, y tiene este diseño de la abeja, que no sé si alcanzan a ver, voy a intentar que ver con la luz, pero vean, es como un poquito más reflejante, o sea toda la caja es mate, pero tiene este detalle que es reflejante, y es de estas cajas, como el material de las cajas del iPhone, no sé si alcanzan a escuchar, que es como duro, entonces está muy padre, y luego cuando la volteamos por dentro, pues nada, tiene este diseño de flores, tiene este diseño como de ilustraciones, como llamarlas, como pues así medio vintage, pero de flores, me encanta la verdad como se ve, y bueno aquí tenemos a la chica, en todo su esplendor, a poco no es espectacular, me voy a acercar un poquito, para que la vean ustedes, vean, esta cara está todísimo que ver, como pueden ver es el molde silkstone, o sea no es la, o no sé si sea la Barbie vintage, pero según yo no, según yo es el molde silkstone, y pues está completamente pintada, en blanco y negro, yo no la voy a desvestir, o sea no la voy a quitar de la caja, pero igual por aquí les voy a dejar, un tiktok de alguien, que si la desvestió, y por debajo de la cabecita, tiene como, como esto que es como terciopelo, que simula el pelo, entonces pues nada, está así, y vean, tiene así como este trajecito de abeja, que todo es como de un peluche, y es un peluche súper suave, y tiene aquí las alitas, que son de plástico, y están como con brillos, no sé si alcancen a ver, vean, como se ve como con diamantina, se me hace que se ve muy padre, y bueno, tenemos aquí sus uñitas pintadas, de negro, si es el molde silkstone, ya vi, por las manitas y el cuerpo me doy cuenta, no es el vintage, es muy parecido, pero no es el mismo, y tiene los zapatos, que son unos zapatitos negros, y con las uñitas, pintadas de negro, aquí podemos ver, mira, vean ustedes, que es una muñeca sin sencilla, en plan de no muchos accesorios o así, creo que es bastante impresionante, o sea, y bueno, por aquí dentro tiene como lo que sería un jardín, y vean, me encanta que los insectos tienen la cara del Kenan antiguo, les digo que es esta onda muy surrealista de Mark Ryden, creo que me parece muy bonito, entonces, quiero enseñar, tratarles de enseñar como la mayor cantidad de detalles, pero pues realmente no veo demasiadísimos detalles, no tiene aretes, ni nada, nada más viene como con esto así, este trajecito de abeja, este disfraz de abeja, que no se lo voy a quitar, pero como me gustaría aprobarse, también a mi popi blanco y negro, pero significaría que tendría que sacarla de la caja, y eso no va a pasar, esto creo que, creo que se ven más lindas estas, justo como están así exhibidas, creo que la caja es parte del diseño de la muñeca, y le suma muchísimo, y en la parte de arriba tiene como este de tragaluz, póngámosle, para, pues creo que si las tienes exhibidas, pues si les entre como bien la luz, si las puedas admirar bien, ahora en cuanto a la otra caja, es igual del mismo material, como de caja de iPhone, y es el mismo proceso que es mate, pero tiene como este detalle en brillo, y tiene esto que será como una oveja, que me da demasiada risa, y acabo de caer en cuenta que los ojos están como, como un poquito visca, o si está viendo derecho, es mi imaginación, siento que este está viendo un poquito más para allá, y este va más para allá, pero igual me lo estoy imaginando, y bueno ya que la volteamos, esta si tiene un diseño muchísimo más surreal, tiene como, vean, como amibas, o no sé tú, si no, son como protosuarios, o como se llaman estos bichitos, si son como amibas, y como viruses, no sé, muy raro, raro, mezclado con flores, bueno ahí tiene una cereza, una dona, o no sé qué es eso, la verdad muy chistoso, muy extraño, la verdad, estas cajas son bastante, bastante lindas, o sea, si están muy lindas, creo que sí suman mucho al diseño, la verdad, por eso les digo que no las, definitivamente estas no las voy a sacar como tal, además que creo que se ven bien solo así exhibidas, y bueno, esta me encanta toda la composición que tiene, porque es como una escena completa, o sea, es un concepto como un poquito más estructurado, y bueno, les voy a enseñar por partes, tenemos aquí, esta que es la oveja que vimos al inicio, y algo que se me hace muy lindo, es que no sé si se alcanza a apreciar, le voy a hacer zoom, a ver si lo alcanzan a ver, pero está como, como textura de terciopelo, miren, aquí se puede ver un poquito, ah, miren, aquí se nota perfecto la diferencia entre el, el, el plástico, y el terciopelo, que se ve un poquito más, pues así más, eh, más mate, y bueno, podemos ver que es como una escena como de una ciudad, y ahí tenemos a la Barbie número uno, con su trajecito de baño, tenemos aquí estas criaturas, un bebecito, se parecen a las Kilina, mi perro, se parecen mucho, y ya tenemos ahí a Bram Lincoln, tocando una guitarrita, y bueno, me encanta esta onda de este payaso, o sea, las cosas que son cute, pero creepy a la vez, se me hacen súper bonitas, aquí tenemos un ojo, que es muy de surrealismo poner ojos, bueno, aquí tenemos unas avispas y rosa, y me encanta que todo es rosa, y aquí tenemos a la chica, el molde que está usando, siento que Mark Ryden eligió este molde, porque era como la Barbie clásica, fue por mucho tiempo, que es el molde Generation Girl, es muy parecido al que se usa ahora, que es Millie, pero estoy feliz de que no hayan usado a Millie, porque ese molde no me gusta, pero aquí tenemos a esta Generation Girl, que tiene este peinado bastante alocado, muy inspirado como, no sé, como María Antonieta, o Víctor and Roll, también se me imagina, que yo la verdad, vi que un amigo la sacó de la caja, y sé que está aplastado por atrás, y creo que sacada de la caja, no se ve tan lindo, tendría que volverlo a hacer, y se ve bastante complicado, así que es algo que no me voy a arriesgar, entonces pues nada, aquí podemos ver su maquillaje, me encanta que no está pixeleada, ni nada, o sea, también creo que por el precio, y luego, el vestido está, otro nivel, me encanta que esté este vestido, como de satín, pero que tiene como estas, todas estas piezas de plástico, esta es mi favorita, y bueno, se ve así por abajo, y si alcanzan a ver, también tiene forro, o sea, si está como muy bien terminado, aquí sí definitivamente, cuidaron un chorro los detalles, tiene estas medias, que son como, estilo dulce, se me imagina como un dulce, y nada, aquí los zapatos, tienen como este diseño, un poquito así, más alocado, no sé si, me voy a tratar como de, meter un poco más, a ver si lo alcanzan a ver, ahí, qué les parece, quiero que lo alcancen a ver bien, pero está un poquito difícil, y está así, bueno, ahí tiene estos símbolos, ahí vean, literal la calavera, que me encanta que está vendiendo carnes, pero, vean las carnes, y la bolsa esta, es que trae la muñeca, ay, no les quiero tapar la luz, y la bolsa que trae, es literalmente, una, una bolsa con forma de carne, y me encanta que se abre, o sea, también esto no es ya común verlo en Barbie, entonces, viene así, y dice Raiden, y también podemos ver como su color de piel, que es blanco completamente, como que le da esta onda todavía más gráfica, y bueno, aquí en el detalle vemos más, el conejito, este edificio, y luego aquí podemos ver esta planta, que me encantó, porque es como la cara de una Barbie aplastada, vean, está como, y bueno, tiene aquí estas flores, y básicamente es así, la maceta, creo que también está bastante, bastante cool, y se ve así muy, muy loquilla, ustedes que opinan, esto también me encantó, bastante, estoy muy, muy feliz, de esta colección, creo que es impresionante, y pues nada, estas fueron las dos Barbies, de Mark Raiden, les voy a enseñar seguramente en TikTok, o en Instagram, cuando me llegue el broche, voy a dejar, yo creo que voy a hacer el unboxing en TikTok, para que estén al pendiente, digo, porque no voy a hacer todo un video solo de un broche, y que les digo, quería aguantarme a que me llegara para abrir todo, pero dado que se está tardando mucho, y espero llegue, en algún punto, pero dije, capaz que nunca llega, y este video no más se va a retrasar, y a retrasar, y a retrasar, y yo se me han escrito mucho, que por favor se las enseñe, entonces, pues, ay bueno, las muñecas, ¿qué? Este, y nada, eh, me lo mamé, este, nada, pues, oigan, me da mucho gusto regresar con ustedes, feliz año, aunque ya sea febrero casi, eh, feliz año, feliz navidad, porque no los felicité en su momento, y nada, nos vemos por acá, en estos días, voy a estar más seguido subiendo cosillas, se los prometo, siempre lo digo, pero, casi siempre si les cumplo, entonces, ya estoy organizando un poquito más, y pues nada, nos vemos a la siguiente, chao, oigan, síganme en todas mis otras redes, no se hagan.